Bueno, muy bien, llega a Montevideo las cosas maravillosas de la mano de Andy Kuznetsov, a quien le damos la bienvenida a desayunos. Gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Un placer, un gusto en saludarlos. Estoy acá en una tanda de la radio, pero feliz de hablar con ustedes. Bueno, no te vamos a sacar mucho tiempo. Mañana entonces van a estar por acá, vas a estar por acá por Uruguay, presentando este Unipersonal. No, el otro, el otro. El otro, perdón, perdón, el otro, perdón, el 21. Contanos un poquito cómo va a ser ese Unipersonal y ese espectáculo. Bueno, no va a ser como Luismi, que recién escuchaba, con mucho menos requerimientos. La verdad que es una obra muy hermosa, muy íntima, y lo que tiene es que, bueno, habla un poco de las cosas lindas que hay en la vida. Es muy emocional y momentos muy divertidos también. Es una obra que se hizo y se hace afuera, en varios países, y tiene la particularidad que el público ayuda a contar esa historia. Y eso lo hace espectacular. Es el motivo por el cual yo dije, la hago, ¿no? Que me costó un montón aprenderla. Quiero que lo sepan que tuve meses y meses hasta que me aprendí la letra. Pero la parte donde el público es parte de esa obra es lo que para mí la hace más interesante. Cuando nos estás en plena actividad y junto con Perros de la calle, ¿cómo, bueno, acá se ve muchísimo también? ¿Cómo la vas llevando con esta nueva experiencia, con el streaming, no? Ya hace tiempo que estás con eso. Bueno, ya hace tres años que arrancamos. Nosotros, a Urbana Play, le decimos, es la radio que ves. Porque es una radio, sale de 104.3, y el streaming se hizo muy importante y lo ven. La verdad que miles de personas nos sumó muchísimo. Yo, hace 22 años que hago este programa, me negaba a las cámaras. Porque viste que la gente de la radio, como que, ya no existe más eso. Pero en su momento, yo tampoco llegué a vivir esa época donde, uy, no le conozco la cara a la locutora, el locutor, cómo se irán. Porque ya cuando llegué, ya todos éramos más o menos conocidos, ¿no? Pero esto es totalmente distinto, que se vean todos los momentos. Y a mí que me gusta comer cuando no me ve, como, un desastre, todo. Después nos fuimos cuidando más. Hay que empezar a cuidarlo. Hay que ir al mensaje mientras hago una nota. Hay que cuidarlo. Claro. Pero felices, está buenísimo. Pero hablando justamente de eso, por ejemplo, te da la oportunidad de que ayer te veíamos, que entrevistaste a los actores de la Sociedad de la Nieve. Película que te gustó mucho, ¿no? Y la verdad que, mirá, yo soy, a mí me gustó mucho, soy un apasionado de, bueno, es raro un apasionado de esa historia, pero realmente la historia como periodista me fascinó. Hace tiempo terminé Amigo de Carlitos Páez y realmente con siempre me parece, qué sé yo, no hay tantas historias que lo tienen todo como la historia de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Pero esta película en particular me parece que está muy bien hecha y este recurso de que, para no spoilearla por si alguno no lo vio, aunque a esta altura ya la vieron casi todos, de que sea contada o relatada por los que no sobrevivieron, por decirlo de alguna manera, me parece que era una vuelta de tuerca buenísima respecto a Viven. Pero la historia siempre es fascinante, siempre me motiva a hablar con cada uno de ellos y sí, vinieron los actores el otro día. Andy, ¿PH te hizo un tipo más sensible de lo que era ya anteriormente? ¿Sentís que quizás compartir esas historias, que en algunos casos son fuertes, te hizo un tipo más sensible todavía? No me hizo un tipo más sensible, pero sí me hizo mostrar una sensibilidad que no era mi especialidad en contarlo. En realidad, mirá, yo empecé cuando ya era bastante chico, ¿no? Empecé a los 20 y a los, no sé, a los 24, 25 hice CQC, que era muy de... Era muy... Cosas que me divierten, otras no, no me gustan y me enorgullecen, algunas sí, otras no, no es que sea algo que yo banco, digo, qué lindo, que vivo... Y bueno, fui creciendo también, me fui bajando de ese lugar donde estaba y conectando con otras cosas y llegué a PH con algo donde me gusta mucho aprender y escuchar experiencias de vida. Creo que PH es un programa que te muestra que a todos nos pasan las mismas cosas. Todos nos va bien, nos va mal, sufrimos, amamos, nos vamos a morir, tenemos a alguien cercano, nos duele el hecho de eso de PH. Otro de los momentos, creo que también de un antes y después, es estas instancias que se están dando con Rolón, que son furor en las redes, ¿no? Con esta interpretación que hacés con él. ¿Cómo surgió la idea de hacer esas cosas maravillosas? No perdimos, ¿no? Rolón es un genio, ya sé... Pará, ¿me perdieron? Ahí volviste. Ahí está, ahí está. Sí, sí, perfecto. Estoy medio congelado, ¿no? Sí, 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 está, pero te escuchamos. Dale, dale, dale. Tampoco hay mejor foto, ¿no? Para que engelarme si hubiera podido elegir, hubiera elegido otra foto, pero bueno. La verdad que Rolón es un genio. Rolón tiene una capacidad de explicar increíble. Siempre la tuvo. Yo siempre tuve mucha conexión con él, pero creo que el formato de TikTok, las redes, de Instagram, de este recorte que en un minuto te muestra algo increíble, como una lección de vida, le cayó muy bien a Rolón. Sí, tal cual. Tal cual, a los dos. Bueno, no, por decir de vuelta, también vos le nutrís de pequeños comentarios y cosas que hace que del otro lado nos sintamos también allá con mucha identificación. Bueno, sí, qué sé yo. Yo trato justamente de hacer eso, ¿no? De poder preguntar lo que entiendo que está bueno preguntar. Yo lo llevo a nivel personal. Todos nos hacemos los boludos con preguntas que son personales. ¿Viste? Cuando le decís, la gente quiere saber si tenés un problema de pareja. Y nos hacemos los boludos para no ir a terapia. Acá me llega una pregunta que dice fulanito de Tarly Barrio. Exacto. Exacto. Sí, sí. Jorge de Lugano, ¿quieres saber qué hago? Tal cual. Andy, contanos, volviendo a la obra, sobre todo el título, Las cosas maravillosas. ¿Qué son cosas maravillosas para vos? Sí. Mirá, en la obra hay una lista de cosas maravillosas que el protagonista, el relator, cuenta que hace para algo específico, ¿no? Para algo que tiene que ver con la salud mental. Pero justamente te conecta con que la vida a veces uno quiere como encontrar un gran plan, un gran significado de la felicidad. Y yo a esta altura de mi vida estoy, son momentos. Muchas veces esos momentos son cosas chiquitas. Tal cual. Esa lista habla de cosas chiquitas, como que te diga encontrar un lugar para estacionar en la puerta cuando vas. Si te pones contento, bueno, eso puede ser una. O meter los pies en el mar, o así un millón de cosas. Es verdad. Sí, porque uno de repente está buscando, como vos decís, el tema de la vida perfecta, y sin embargo son esos momentos. Digo, porque también te lleva a que estás ansioso por buscar eso, y de repente lo maravilloso de la vida son esos momentos. Exactamente. Se nos congeló. Ay, se nos congeló justito. Qué pena. Bueno, recordamos entonces las cosas maravillosas del 21 de marzo, en la sala Adela Arreta, perdón, 21 horas, ¿no? Ahí dice. Puedes 21 horas. Perfecto. Bueno, llegan las...